Dime, Guido, ¿por qué te acusas a ti, Guido? ¿Quién es inventado ahí, Guido? ¿Hay muchachos? Por ahí dicen que cuide tú, que lo empujaste del motor y otro muchacho más. Yo no soy ladrón. ¿Pero a dónde te agarraste junto? No, no, a mí no me agarraste, yo fui a la policía. ¿Y el motor de dónde estaba? ¿Estaba en tu casa o estaba...? Que no quiero hablar, yo no quiero hablar. Si yo no quiero que no me agrabe, yo no quiero que me agrabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!